¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Marisol, bienvenidos a un programa más de juegos, juguetes y coleccionables. El día de hoy vamos a jugar y probar un increíble producto de Crayola que es Gloss, crea tu propio labial. Vamos a ver qué tal está, cómo se ve y todo lo demás. Así que no se despeguen, ¡comenzamos! Y bueno juegos amigos, ahora sí vamos a probar este kit para crear nuestros lipgloss. Yo la verdad estoy muy contenta porque me encanta hacer todo este tipo de manualidades. Mientras vemos la caja, está súper padre porque vienen distintos colores y sabores para que tenga un toque distinto tu labial y su porta. El recipiente para depositar el labial está muy noventero, eso a mí me encantó. Entonces lo abrimos, el patacito tiene su diurex. Por atrás vemos un poquito más de cómo se va a usar, de cómo es la mecánica de revolverte y se trae colores primarios y todo lo demás. Entonces ahora sí vamos a darle crank a esto. Y listo, bueno ya aquí atrás vemos que tiene un instructivo, ya esto no tiene nada. Vamos a dejarlo acomodadito bien bonito aquí. Y tomamos el instructivo, viene nuestra espátula que la vamos a usar en un ratito me imagino. Y volteamos, vienen nuestros sabores y colores para crear los labiales y los recipientes. Despegamos, listo ahora sí. Ya tenemos los envases para poder depositar ahí nuestros lip gloss. Vamos a sacar el color rojo. Tenemos aquí el sabor cereza. Un bello amarillo dorado. Sabor banana. Banana, banana manía. Tenemos el azul medianoche y blueberry. Muy bien. Vamos a tirar esto por acá. Y ahora sí, tenemos todo para crear nuestros labiales. ¿Cómo está la cosa? Vamos al instructivo. Esto es algo que me gusta mucho de Crayola. Sus instructivos son muy sencillos de entender. Son muy simples. Y bueno, te va diciendo paso a paso, de manera práctica, qué es lo que necesitas. Zafas tus contenedores, depositas el color, lo mezclas con el sabor. Veamos. Vamos a intentarlo con el primero. Dividimos el recipiente en tres y ponemos un tercio de un tercio de cada otro. Ok, vamos a intentar, a ver, con lo básico. Rojo sí, vamos a intentar con rojo. Guau, qué padre consistencia. Y brilla mucho, vean. Es como un rojo metálico. Qué padre. Entonces, ya usamos el rojo. Vamos a usar sabor banana. Porque, claro, la banana y el rojo van poquito. Y ahora sí, qué padre. Este color es transparente. Así no, no interfiere. Qué lindo. Entonces, ahí más o menos está la medida. Sacamos nuestra querida espátula. Nuestra muy útil espátula. Y mezclamos. Obviamente, ya vieron que el sabor tiene mucho, mucho más brillo, mucho más glitter que el color original. Y ya tenemos nuestro primer lip gloss. Vean. Queda súper lindo. Vamos a probarlo. Queda muy brillosito. Qué bonito. Me gusta, me gusta, me gusta. Shine bright like a day. Muy bien. El chiste con Crayola es divertirse y pasar un muy buen rato. Entonces, miren. Tenemos varios recipientes. ¿Qué les parece si nos ponemos loquitos? La caca te da propuestas de colores. Entonces, voy. Vamos a tratar de recrear esos mismos colores. Y si no, a ver, pues que no sale. Empecemos con verde. Vamos a tratar de hacer verde. Entonces, tomamos el Midnight. Uy, uy, uy. Con el Gold. Con el Amadelló. Bueno, es como doradoso. Sí, es más doradoso este. Ok. Este color es muy noventero. Ok. Vamos a probar este color. Me gustó mucho. ¡Gol! Entonces, vamos a ponerle que sepa a Cereza. Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Sí, ya huele a Cereza. Y ahora sí. Este que brilla más. ¡Mmm! ¡Tarán! Así se ve. ¡Ay, huele muy rico! ¡Mmm! Huele muy, muy rico. Ok. Vamos a intentar hacer un morado. ¿Les parece si vamos con el morado? Muy bien. Vamos a intentar. Azul otra vez. Taca, taca, taca. Como quiero que quede muy moradoso, pues le voy a poner más azul. Porque rojo. Entonces, rojo. Y que sepa a Blueberry. Es muy, muy, muy brillante. Mucho, mucho, mucho. Entonces, ya limpiamos el exceso. Y revuelvemos. ¡Guau! Me gustó mucho el color. ¡Ay, Dios mío! Es que este tono de morado me encanta. Entonces, intentemos el morado. ¡Ay, qué emoción! Ok. ¡Mmm! ¿Qué tal? ¡Mmm! Huele muy rico. ¡Qué bonitos están! ¡Guau! Y ya. Vamos a hacer un plus. Va a ser el labial de juegos, juguetes y coleccionables. Vamos a hacer un naranja. Tenemos aquí el dorado, rojo, mmm, banana. Banana, banana, banana. Ok. Esto para que no sea tanto. Y revolvemos. ¡Aaah! Nos volvemos locos. Ok, ya te queda el naranja que quería. ¡Guau! ¡Qué bonito! Vamos a probarlo para despedirnos. Ajá. Un poquito acá. ¡Tarán! Así es como quedan todos los labiales que podemos hacer con Lip Gloss. Crea tu propio labial de Crayola. Vamos a despedirnos. Ahora sí, miren. Aquí tenemos la bella caja. Recuerden, esto lo pueden encontrar en todos los centros comerciales o en tiendas de autoservicio para pasar mucho, mucho rato de diversión y se puedan divertir creando sus propios labiales como nosotros lo acabamos de hacer. Yo soy Marisol y me despido de ustedes. Les mando muchos besos anaranjados y nos vemos en la próxima de Juegos, Juguetes y Coleccionables. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!